La gran feria del calzado vuelve renovada. Con gran variedad de calzados y para toda la familia. Acompáñame. En la gran feria del calzado de la Tumusla podremos encontrar diferentes zapatos de varón, como ser elegantes, casuales y deportivos. Para damas como tacones formales, de fiesta, casuales, botines con hermosos diseños y también encontrarás calzados hermosos para tus niños. Te esperamos.